Javi González, buenos días, ¿cómo estás? Adelante contigo, ¿dónde te ubicas? Cuéntanos, por favor. Muy buenos días, Auri, amigos de Sol TV, 9 con 9 de la mañana. Yo me encuentro aquí en el límite de la urbanización Razzoli con la Noria. Bueno, hemos escuchado el panorama del norte del país a raíz de la convocatoria de las manifestaciones, en el norte del gobierno, todo está tranquilo, en esta zona de la ciudad también está con normalidad. No hay ningún tipo de manifestación, los vecinos están preocupados por esta situación. Por ejemplo, acá se ha mejorado lo que es la pista, se ha colocado incluso una capa asfáltica encima, pero increíble, los vecinos nos llamaban porque estaban preocupados. Un vehículo estacionado en la vía pública, se trata de un tico de placa de rodaje T1Q397, no ha sido movido y simplemente la capa que se ha colocado aquí en esta parte de la vía, como pueden observar, se ha hecho nada más, como dicen popularmente, por donde ve a la suegra, ¿no? O sea, no debajo del vehículo, no la han podido remover, no ha venido ya ninguna grúa, que es zona restringida, por ejemplo, para levantar el vehículo y ejecuten bien la obra. No hay la preocupación justamente de los vecinos que están aquí en la cuadra 6 de la calle Salazar Bondi, ¿no? Porque lo que quieren es una obra bien hecha, no es la primera vez que venimos al lugar y, bueno, lo que están reclamando, ¿no? Que se ejecute esta obra, pero de manera correcta y justamente ustedes se sienten indignados por la forma en que se han hecho los trabajos en esta zona. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Lo que sucede es que esta obra está desde el mes de diciembre y ya estamos mes de julio a mediados y no lo terminan. Esta es la capa que le han puesto y la solución que le han dado, porque han tenido una unidad estacionada, no han buscado al dueño para que lo mueva y la han parchado así nada más. Y es una capa como de pintura que le han puesto. Y lo que indigna es que la obra, según ellos, ya ha sido terminada, la habían pintado la pista, la habían hecho la señalización y nuevamente otro gasto más cuando hacen el nuevo asfaltado, según ellos, y nuevamente nuevo pintado a toda lo que es la pista nueva, según ellos, que es una pista que ha tenido que ser acabada hace dos meses. Y más o menos, ¿qué tiempo tiene este tico estacionado aquí en la vía pública? Este tico lo tiene ya exactamente dos meses, tres meses, estará acá estacionada. Ahí se ve todo el polvo, todas las llantas bajas que no la han movido un buen tiempo. Y esperemos que el dueño vea la transmisión y que lo mueva. ¿Por qué? Porque si quiere venir una ambulancia por acá, no tiene dónde estacionarse. Acá hay un pataje. Sí, ya se encuentra un carril bloqueado por este vehículo. Exactamente, ese es lo más indignante. Que lo dejaron la unidad, lo abandonaron y el dueño no aparece. No aparece. ¿Dónde está el dueño para que mueva su unidad? Porque la calle no está en ese estacionamiento. Entonces, es la denuncia vecinal a un amigo de Sol TV, ¿no? Que quieren que se mueve este tico porque ya prácticamente, como decía el vecino, ya han hecho una capa para de alguna manera mejorar la vía acá. Sin embargo, la parte del tico no ha sido ni siquiera tocada. Repetimos la placa de rodaje de este vehículo, T1Q397. Y efectivamente, como pueden apreciar abajo, ni se ha tocado lo que es la pista, ¿no? Y es la preocupación. Acá vamos a mostrar también, es el color amarillo. Miren, observen incluso lo que provoca todo esto. Y ojalá que el dueño, entonces, de este vehículo venga y lo ponga en una cochera. Porque acá es vía pública, están en zona restringida. La línea amarilla lo indica así. Y, bueno, para que se circunstan bien la obra. Y también, como decía el vecino, de que ante una emergencia, por ejemplo, los vehículos, como las ambulancias, los camiones, los bomberos puedan circular. Porque incluso acá ya hasta los neumáticos están desinflados, como bien lo resaltaba el vecino. Es la información que tenemos a esta hora de la mañana, Aurin, 9.13 de la mañana. No sé si tienes alguna consulta en Estudios Centrales. Javín, más que nada, bueno, reincidir, ¿no? A tomar este llamado de conciencia que nos presenta este tipo de situaciones. Porque si te das cuenta, son varias cosas que se encuentran ahí. Para empezar, ¿no? De parte de los trabajadores, pues, que toman el camino más fácil de simplemente, ah, la típica vivesa peruana, como se dice, ¿no? De estar el carro ahí, no me tomo la molestia de buscar, de repente de llamar a las autoridades competentes para que remuevan este automóvil porque, pues, está prohibido estacionar en esta zona, ¿no? O buscar simplemente al dueño para que pueda moverlo. Y por otro lado también al dueño, ¿no? Al propietario, que es más sencillo dejar por ahí simplemente donde no se debe, ¿no? Este carro en vez de, pues, hacer las cosas bien, ¿no? Ahora, mira todas las consecuencias que trae. No solamente el tema de que no se haya podido culminar bien con ese trabajo, sino lo que tú mencionas también, ¿no? O sea, esta zona no es para estacionarse y realmente dificulta y genera tráfico. Imagínate, pues, que pase un camión de la ambulancia, como tú dices, o cualquier otro tipo de cosas, hasta accidentes se pueden generar por ese tipo de acciones, ¿no? De parte de los ciudadanos, que no solamente lo vemos en esta zona, ojo. Lo vemos en muchísimas zonas, por ejemplo, hasta en el centro de Trujillo, ¿no? Lo que genera tráfico todos los días. Así que también ese tipo de casos nos tienen que hacer un llamado a la conciencia, ¿no? Y justamente tocando, pues, nuestra campaña, los perones y podemos mejorar el tránsito, ahí viene también el comportar de cada ciudadano. Así es, Auris, dos meses que el vehículo está abandonado en la vía pública, zona restringida, al menos que venga la policía de tránsito, lo que lo haga una papeleta, ¿no? Y como decíamos, hay grúas, ya que hemos visto en el centro histórico, llevando a los vehículos que se estacionan en zonas prohibidas. ¿Por qué no llegan hasta este lugar? Llegan el vehículo al depósito y, bueno, al menos el dueño va a tener que, de alguna manera, recapacitar, ¿no? Para evitar cualquier contingencia aquí en la cuadra 6 de Salazar Bondi en el límite entre Noria, ¿no? Entonces, esperemos que reflexione, al menos, el dueño que mueve este vehículo, porque quieren que hubiera bien hecho y también evitar cualquier tipo de incidencia, ¿no? La información abre y empezamos con todos los estudios centrales. Somos Sol TV, siempre primeros en la información. Perfecto, Javi. Muchísimas gracias por esta información. Esperemos que se solucione lo más pronto posible, ¿no? Que o el dueño reflexione o simplemente, pues, las autoridades competentes vien una grúa, ¿no? Y puedan remover ese auto ser llevado al depósito.